Hoy inicia de manera oficial lo que es la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, pero también la temporada de lluvias de manera oficial, a nivel oficial por el Servicio Meteorológico Nacional. Con el pronóstico de 16 a 22 sistemas hidrometeorológicos en el Océano Pacífico y de 10 a 16 en el Océano Atlántico, se declaró oficialmente el inicio de la temporada de ciclones tropicales 2023 a partir de este 15 de mayo en el Pacífico y a partir del 1 de junio. En el Atlántico. Y bueno, por nuestra ubicación geográfica tenemos la particularidad que nos vemos afectados por las dos cuencas oceánicas que son tanto la del Atlántico como la del Pacífico. Con el fenómeno de El Niño, se espera una mayor actividad ciclónica en el Pacífico y menor en el Atlántico. Sin embargo, a nivel regional este sistema favorecerá precipitaciones por debajo del promedio cuando se desarrolla durante la temporada de lluvias. Bueno, de acuerdo a los estudios que se han hecho y algunos análisis de lluvias que se tienen, normalmente cuando este fenómeno se desarrolla durante la temporada de lluvias de verano, que es la que tenemos nosotros, pues solemos tener un déficit de precipitación, o sea, solemos tener menos lluvia de lo que normalmente nos suele llover a nivel regional. Para el resto del mes de mayo se prevén condiciones normales de lluvia en la mayor parte de Chiapas, excepto en algunas zonas de las regiones Itzmocosta, Soconusco, Cuenca Alta, Norte, Bosques y Mezcalapa. De acuerdo con la última actualización del Monitor de Sequía de México, en el estado de Chiapas se contaba con 61 municipios con condiciones anormalmente secas, especialmente en las regiones Metropolitana, Altos, Selva, Meseta Comiteca y Soconusco. Esperamos condiciones normales o que al mes termine una condición normal en la mayor parte de la entidad, con algunas regiones por debajo de lo normal, especialmente en la parte norte del estado, en la zona del Istmo y en la parte alta de la Cuenca del Soconusco. Para el mes de junio se esperan condiciones normales, sin embargo, podemos ver ahí en el mapa que persiste en la condición por debajo de lo normal en lo que es la parte alta del Soconusco. Y ya finalmente en el mes de julio, que ya es cuando los modelos comienzan a indicar que ya estaría el fenómeno del niño ya bien establecido a nivel, digamos, en la parte del Pacífico, en la zona de vigilancia, tenemos condiciones por debajo de lo normal, sobre todo en la parte centro y norte del estado. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.